¿Qué es la bendición de mi esposa? Es una demanda de la palabra de Dios para que me bendijera, para que Dios levantara mi espíritu y mi corazón. La verdad que sí, me voy con las pilas bien energizadas. En cuanto al hogar, ser esa madre que Dios determinó para nosotras, atender nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos, el crear un ambiente de paz, de presencia del Espíritu Santo. Y en cuanto a ser una mujer, el saber que el poder que yo tengo está en mis rodillas y no en mis palabras. Eso me bendijo mucho y que tenemos que cerrar la boca, porque las mujeres podemos tener una influencia para bien, pero Dios desea que nosotras tengamos influencia, Dios desea que influenciemos para bien y no para mal, como normalmente la mujer lo ha hecho en la sociedad. Que nos levantemos como esas mujeres sabias, que nuestros hijos digan, como dice la palabra de Dios, esa mujer será alabada.